Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a Infoes, hoy os traigo otro unboxing, me tienen que llegar como seis productos, pero como son en dos tracking, imagino que aquí habrá dos o tres, y otros dos o tres en otro sitio. Vamos a abrirlo rápidamente, he cambiado el plano como ya veis, para que los que se mareaban, que no se mareen, que me decían que se mareaban, voy a abrirlo, y a ver qué es lo que es los productos que he abrido, pues veo tres, vale, aparto la caja y voy a abrir el primero, que es este producto de Aukey, voy a hacer aquí un pequeño corte, perfecto, y esto, ah vale, ya sé, esto que es, os lo enseño, esto es una pequeña cámara, que lo que hace es que graba, es para enchufarlo en el coche, y tiene una tarjeta micro USB, el puerto USB de carga, parece que tiene como la salida también como de audio, y graba en Full HD, y tiene una pequeña pantalla aquí, con las conexiones para, con los botones para ir intercambiando. Esto, por lo que veo, se utiliza mucho para, tú vas grabando, te puedes grabar tanto a ti, pero esto es más para grabar la carretera, por si tienes un accidente o algo, se utiliza mucho en países de Europa, para si tú tienes un accidente o algo, como que sepa que no es culpa tuya, que tú tienes la razón, o sea, que no, que no ha sido culpa tuya. Viene con unos pequeños conectores, unos pequeños ganchitos aquí para, para poner, me imagino, el retrovisor, el espejo, esto se conectaría tal que aquí, se mete tal que aquí, así, y se pegaría, no lo quiero meter para, para no tener problema. Viene con esto, voy a abrirlo así, a ver qué hablo. Viene con el cable que es bastante, bastante, mira aquí, bastante larguito el cable, y el conector que viene a, al mechero del, del, del coche. Tiene dos puertos USB, eso quiere decir que podemos cargar, o sea, podemos ir alimentando la cámara, pero al mismo tiempo también podemos cargar, por ejemplo, nuestro, nuestro smartphone. Viene una ventosita, pues aquí, vamos a abrirla, la ventosita que está, va a, a la ventana, a la ventanilla del, o sea, al cristal de frente, aquí, aquí, va al cristal de frente, y la, la cámara se pone aquí. De esto de todas maneras vais a ver un, un vídeo completo, que voy a hacer una, una, una vídeo review sobre este artículo en concreto, o sea, que, que, ahí viene, aquí viene otro pequeño soporte, tiene como dos ventosas, y la verdad es que viene bastante, bastante, compacto, y bastante, eh, completo, con muchas, muchas ventosas, para, ahí también, verás, voy a abrir esto, a ver, es que me quedo aquí, y aquí viene, pues, todo el manual de instrucciones, es la típica tarjeta de, de seguridad de 24 meses de garantía de, de OK, que es bastante, es bastante buena, y viene en inglés, en, en, en alemán, en francés, en español, en italiano, y en chino, o japonés, no, no sé. Bueno, aquí te, te viene como, como identificarla, como ponerlas, como ponerla, de la manera que funciona. De, de esto, de esto, de este artículo, lo que digo, voy a hacer una, una análisis completo, o sea, que no os preocupéis, porque el próximo día veréis un análisis completo de este artículo. Vamos con el siguiente producto, voy a meterlo otra vez todo dentro de la caja, vamos con el siguiente producto. El siguiente producto son los auriculares Bluetooth, de estos que son de, que se meten en el oído, que son, a ver, que nos habíamos probado bastantes en el canal, lo que pasa es que algunos son muy incómodos, otros no son tan cómodos, entonces, según nos vienen, pues algunos son muy cómodos, otros son como bastante incómodos. Ahora, deslizo la caja, bueno, menos mal que no he tenido que romperla, hay veces que tengo que romper la caja. Vamos a abrirla, uy, se me ha abierto completo la caja, bueno. Aquí, aquí lo vemos, y vamos a quitarlo tal que aquí, y vemos aquí con el mando, tiene uno para, o sea, el botón para, con el micrófono para las llamadas, para, uy, que mal se me está viendo esto aquí, para las llamadas, y el subir y bajar el volumen, y aquí tenemos el puerto, a ver, ¿qué habrá esto? El puerto de carga, que este plano no me acaba de convencer para vosotros, o sea, a vosotros no sé si ya lo veréis, pero a mí no me acaba mucho de convencer este plano, esta enpoja bastante, bastante rostro, bastante fuerte. A ver qué viene aquí, en efecto, o sea, que venían más cosas. La típica tarjeta de seguridad de garantía de Aokei, que son 24 meses, 2 meses de garantía. Las instrucciones que vienen en inglés, en alemán, francés, español, italiano, y el otro que no sé si es chino o es inglés, o es japonés, perdón. El puerto de carga, para cargar, y cuatro esponjitas adicionales para las SM y L de la oreja. Lo probaré estos días, y ya os iré contando en los podcast, y en algún vídeo que vaya haciendo, cómo funcionan, y cuánto dura la batería de estos auriculares. Vamos con el tercer y último producto. Vale, esto sí que tenía muchas ganas de probarlo, de venir, de que lo vierais. En la descripción os voy a dejar un enlace completo a este artículo, a este, porque voy a hacer un artículo, cuando publique esto, veréis un artículo completo de este producto, porque este producto tenía muchas ganas de probarlo, es un amplificador, bueno, es un repetidor de wifi, es todo para casas grandes, por ejemplo, en mi casa. Yo me he dado cuenta de que yo tengo el router en la habitación, pero cuando me voy bastante lejos, tipo terraza, sí, la terraza sobre todo, ya no me llega a la conexión. Con esto se nos acaba el problema. Esto lo enchufamos directamente al lado de nuestro router, y con un cable enchufamos esto a nuestro router. Lo que hace es que lo repite a esta otra plataforma, lo repite a esta otra plataforma por la electricidad. ¿Qué hacemos con esto? Pues, por ejemplo, esto lo enchufamos aquí, en la terraza, por ejemplo, donde yo no me llega. Y esto es un repetidor wifi, aquí tenemos hasta el botón de seguridad de reset, y es un repetidor wifi. Pero no solo eso, es que, por ejemplo, una televisión que nos llega para ver Netflix o cosas a través de wifi de la televisión, no es lo mismo wifi que una conexión RJ45. Enchufaríamos aquí y directamente a la televisión. Tiene muchas ganas de probarlo, voy a hacer un análisis más completo. Encima viene con dos cables. Estos sí que son todos a cierto, porque los que he probado anteriormente solo vienen con un cable, que es el cable que va de aquí al router. Este viene con dos, quiere decir, que este otro cable tú irías directamente o a tu consola de videojuegos, o a otro ordenador, y claro, tendrías, si te llegaban a tu casa 20 megas, pues tendrías 20 megas aquí directos y 20 megas aquí directos. ¿Qué es lo que nos pasa? Que tenemos 20 megas en el ordenador que está en el router, pero el ordenador que está, el portátil que está en la cocina, en el salón o en la habitación, ya no nos llegan los 20 megas. Con esto teníamos solucionado bastante bien. Como siempre, está en inglés, en alemán, en español y en francés. En idiomas, no sé cuánta distancia tendría. Bueno, como siempre, os dejo un enlace en la descripción. Miren más productos de la marca OK. Ya sabéis, si a ver si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta. No sé si es así, así imagino. Sobre eso os quiera al canal. Como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!